Gracias. Buenos días, buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, maestra. Vamos a esperar un momento que se conecte la mayoría de sus compañeros para empezar la clase. ¿Sale? Voy a hacerles por mientras unas, darles unas indicaciones. Por ahí tuve algunos mensajes de personas, de compañeros que no pudieron entrar o no, o estaban batallando más bien para poder ingresar a los exámenes. A ver, chicos, les comento. No sé si anteriormente ustedes habían estado presentando ya exámenes mediante el Classroom, pero a lo largo de estos dos módulos, ¿verdad? Con este segundo, en esta modalidad a distancia, nos hemos dado cuenta a su servidora y obviamente todos los demás maestros que nos dedicamos a dar las clases por estos medios, que cuando existe este tipo de problemas en donde ustedes no pueden ingresar a su examen porque les aparece por ahí otra ventana donde les dice que necesitan el permiso del creador del contenido, palabras más, palabras menos, es porque, por lo regular, chicos, sucede porque no sé en qué tipo de dispositivo ustedes se conecten a su clase, pero por lo regular, y se lo digo también en cuanto a título propio, que yo por lo regular tengo mi cuenta personal de Google y mi cuenta institucional, digamos, que no relacionadas, vaya, pero las tengo registradas más bien, las tengo registradas en el mismo dispositivo. ¿Qué sucede cuando yo voy a hacer un examen de Classroom? Si se dan cuenta, al momento de hacer el examen, abre otra ventana. ¿Qué pasa cuando se abre otra ventana? Muchas veces el sistema, por default, abre otra ventana con el usuario personal, que es por lo regular el que más usó le damos, ¿verdad? Lo abre, lo abre, perdón, con el usuario personal y por eso no les permite ingresar al examen, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. Les digo, prácticamente ya ahora con la experiencia nos damos cuenta que cuando tienen ese tipo de problemas los alumnos, quiere decir que aunque ustedes no lo hayan hecho a propósito, la ventana ya por default, el mismo sistema, ¿verdad? Lo abre con la cuenta personal en lugar de la cuenta institucional. Recordemos, chicos, que ustedes no pueden ingresar a ningún, digamos, contenido escolar si no es por parte de su cuenta institucional UNT. ¿Sí? Ustedes si se meten a su cuenta personal Google y quieren entrar a hacer un examen, no se los va a permitir. Tiene que ser directamente a su cuenta UNT. Por favor, para que si en este examen les ocurre lo mismo, chequen ese dato. Ahí, desgraciadamente, no hay otro más que estén intentando continuamente. Intenten, intenten. Chequen que realmente el usuario que están ustedes abriendo es con el usuario UNT y no sea el usuario personal. Porque si no, créanme que de otra manera van a estar batallando, este, no van a poder ingresar. Entonces, yo les sugiero, ¿verdad? Cuando pase este tipo de situaciones, ahí sí no hay otra más que ustedes estén insistiendo. Chequen, verifiquen que realmente es bajo la cuenta institucional, ¿verdad? Hasta que los deje ingresar. Por eso también es la intención de ponerles un margen de tiempo bastante amplio para que ustedes, este, por si llegaran a tener este tipo de situaciones, estén intentando, intentando hasta que logren, este, ingresar. Ahí sí, desgraciadamente, nosotros como profesores no tenemos mucha, mucha manera de ayudar más que darles estos tips, ¿verdad? Para que a ustedes no les vuelva a pasar. Eso es por un lado. Por otro lado, chicos, también a ustedes en el transcurso de la semana les habrá llegado por ahí una notificación de devolución de tarea. No se me espanten, chicos. Esa devolución de tarea lo que está indicando es que fueron las tareas que ya están revisadas, ¿sí? Las tareas no llevan calificación. Recuerden que por lo regular lo que yo les estoy mandando a ustedes son investigaciones, a veces alguna cuestión de que externen su opinión personal, ¿verdad? Y obviamente que, pues, a la opinión personal no les voy a poner, este, una calificación, ¿verdad? O sea, me interesa básicamente que ustedes investiguen, ¿verdad? Cuando se trata de tareas de investigación, investiguen y puedan ustedes tener una noción de lo que están investigando o es un efecto que ustedes puedan externar una opinión, ¿verdad? A lo mejor está un poco incompleta, a lo mejor no está de acuerdo con lo que vimos en clase, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es una opinión. Entonces, me interesa que ustedes también externen su sentir, ¿verdad? Lo que ustedes aprecian de la materia y demás de acuerdo a las tareas que se les piden, ¿sale? Entonces, les vuelvo a repetir, cuando lo reciban, y lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Obviamente mientras dure la clase. Cuando reciban un mensaje de tarea de vuelta o de evolución de tarea, algo así, no es otra cosa más que el acuse de recibido. En donde yo ya lo recibí, ya se los tomé en cuenta, ya está anotado como tarea entregada y no hay ningún problema. Nada de que, oiga, maestra, está mala tarea, hay que regresarla, hay que modificarla en ciertas cosas. No, para nada. Todo está muy bien, salvo esa situación, ¿verdad? Que es para que ustedes sepan que esa tarea ya fue revisada por cualquier cosa que se pudiera presentar, ¿verdad? A lo mejor alguna aclaración o demás. Y en cuanto a los exámenes, chicos, igual van a ustedes a recibir un mensaje en donde ustedes reciban la calificación de la tarea. Recuerden que el valor de la tarea es 10% y lo que ustedes reciban, pues, es los puntos, ¿verdad? Que ustedes sacaron sobre 10 con respecto al examen. Entonces, para que, por favor, no se me espanten, no pasa nada. Y otra cuestión, chicos, también. Por favor, mucho ojo con la cuestión de las tareas. Entonces, por favor, yo les pido que las tareas me las entreguen en el Classroom. Ya lo habíamos visto, de hecho, en los criterios de evaluación, chicos. No voy a aceptar tareas, no voy a calificar tareas por correo electrónico. Todo tiene que ser mediante Classroom y en las publicaciones en donde se les solicite. Porque no voy a estar buscando en todas las publicaciones las tareas que ustedes me manden. Por favor, entonces, sí les pido, sean muy cuidadosos al momento de enviar tarea. Y también les pido, de favor, me puedan apoyar en cuanto a que definitivamente hay ocasiones, ¿verdad? Yo por lo regular espero, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Las tareas tienen una semana de margen para entregar. Y por lo regular espero que se cumpla esa semana para poder yo revisarlas todas, ¿verdad? Todas las que se me entregaron dentro del plazo señalado, ¿verdad? Para que a lo mejor me dicen, es que no me ha llegado mi tarea. Bueno, es que yo por lo regular así lo reviso, ¿verdad? En cuanto a los exámenes, igual en el transcurso de la semana yo los reviso y se los envío. No hay ningún problema. Si hubiese un problema, por ejemplo, en cuanto a que no les he revisado de este sábado, del sábado pasado a este, no les han llegado más bien sus calificaciones de examen. Entonces, sí, por ahí hay alguna situación y hágamelo saber. Pero en el transcurso de la semana, por ejemplo, hoy presenté el examen y en el transcurso de la semana que esté, de la siguiente semana, de la semana que corre enseguida, yo se los hago llegar en, no les puedo decir un día, ¿verdad? Porque a veces el ritmo de trabajo es bastantito pesado, ¿verdad? Y no me lo permite. Pero les repito, si en el transcurso de una semana o semana y media ustedes no tienen ese mensaje con la calificación de su tarea de examen, perdón, entonces hágamelo saber. Por ahí hay algunas situaciones también en particular que estoy, por resolverlas, también no crean que se me ha olvidado, ¿verdad? Las personas que saben esas situaciones sabrán a lo que me refiero, ¿verdad? Son cuestiones contadas. No hay ningún problema. No sé si tengan alguna duda rapidita que pueda externarles. No cuento con mucho tiempo para resolver dudas, pero sí me interesa saber unas cuantas. ¿Alguien que tenga dudas? Con toda confianza. Disculpa, profesora. Buen día. Buenos días. Este, ahí vi que mandó una tarea que decía proyecto final. Ah, sí, sí. La verdad, mi preocupación es porque he llegado el 29 de octubre. Entonces quisiera saber para cuándo es. Ah, ok, bien. Esa tarea, por entonces no sé si ya era para esta semana. No, nada que ver. Qué bueno que toques ese punto, profesor, muchas gracias. Bien, acuérdense también que en los criterios de evaluación les puse fechas de entrega, chicos. Como esta clase va a tener una duración de cuatro semanas, estamos hablando que hoy es la segunda clase, hoy estamos a 31. Entonces la tercera clase sería el día 7 de noviembre y la cuarta clase sería el 14 de noviembre. Por lo tanto, yo les puse ahí, este, ojo, ahí les puse en la publicación. Si acaso por alguna situación no viene la fecha en la publicación, dígame, por favor, pero yo me acuerdo que sí se las puse y también vienen los criterios de evaluación. Este, es para entregar el 14 de noviembre antes de las 10 de la noche. 14 de noviembre es el último día de clases para esta materia. Sí, por favor, para que tengan muy presente las fechas. No hay excepción de entregarlas después, por eso se los digo con suficiente tiempo para que ustedes puedan hacerlo. Ahora es un ensayo, ¿verdad? Si mal no recuerdo, es un ensayo acerca de los retos en el sistema aduanero mexicano. ¿A qué se refiere? Bueno, ustedes tienen que buscar a lo mejor en cuestión de la pandemia, en cuestión de a lo mejor del T-MEC, en cuestión de probablemente algún tipo de iniciativa de ley que vaya a afectar de alguna manera el sistema aduanero mexicano en cuanto a la situación económica, ¿verdad? A lo mejor ustedes tengan por ahí a la mano datos del PIB, ¿verdad? A lo mejor de cantidad de importación, lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, estemos hablando del sistema aduanero mexicano. Bueno, ahí también, de hecho, les dejé una liga para que ustedes, eso es opcional, obviamente, si ustedes quieren ahondar un poco más, ¿verdad? Porque a lo mejor no tienen ni idea de lo que puedan ustedes hablar con respecto a eso. Igual lo pueden buscar en Google o pueden, este, yo les recomiendo que lean ese texto que yo les puse ahí en el link, que viene en Biblioteca Virtual, abriéndolo con su cuenta institucional. Muy buen texto. Les va a abrir un poquito más el panorama, ¿verdad? Acuérdense que apenas estamos nosotros viendo lo que es el sistema aduanero mexicano y es muy extenso. Entonces, probablemente ustedes tengan duda en ese aspecto, por eso les dejé ese link de literatura sugerida y, pues, también les estoy comentando, ¿verdad? Pueden buscarla en Google. Lo que sí les encargo es cualquiera que sea la fuente que ustedes utilicen, tienen que mencionarla en su trabajo. Obviamente, el trabajo que no tenga fuente, pues, obviamente, se va a ver afectado en el valor del trabajo, ¿verdad? Porque, pues, eso quiere decir que, entonces, la información que tienen ustedes ahí o de la que están hablando, pues, la sacaron por cuenta propia o de dónde, ¿verdad? Entonces, acuérdense que siempre es justo, ¿verdad?, mencionar la fuente en la cual se está basando su investigación, trabajo, lo que sea, ¿verdad?, pues, para dar el crédito a quien lo merece. Entonces, por favor, nada más, como les digo, pueden hacer el trabajo este mismo fin de semana y si este mismo fin de semana lo quieren entregar, pueden entregarlo. Por eso les puse que tiren desde ese día de la publicación hasta el 14 de noviembre antes de las 10 de la noche, ¿verdad? Para que en el momento que ustedes así lo decidan, entreguen el trabajo cuidando solamente los puntos que se les señala. Por favor, recuerden que, pues, si no cumplen un punto, pues, son puntos menos de valor para su trabajo. Entonces, puede ser a mano, puede ser a computadora. Ahí les puse alguna información. Por favor, lean la publicación bien para que no tengan ninguna duda. Si la tienen, pues, como quieran, mándenme un correo y lo resolvemos, por favor. Entonces, pues, ya está el proyecto. Para quien quiera empezar a hacerlo, adelante, ¿verdad? Chequen bien las características para que puedan tener, pues, la oportunidad de tener todos los puntos, ¿verdad? Y, pues, tengan la oportunidad de salir bien en la materia, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, una duda más para poder empezar ya la clase? ¿Chicos? ¿Una? Muchas gracias, profa, por resolverme. Sí, no, no te preocupes, profe. Muchas gracias a ti. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, chicos? Ok, como quiera, ya saben, cualquier duda que se les plantea en el proceso, pueden mandarme. Sheila, ¿tienes alguna duda, no? No, no, profe. Ok, perfecto. Como quieran, ya saben, pueden mandarme un correo y yo en el momento o en el transcurso del día, pues, yo se los contesto. Una disculpa también porque a veces me tardo un poquito en contestarlos, pero ya mi celular ya está a tres mensajes de colapsar. Entonces, sí, de repente, como que hay un momento en que se me satura y nada más me llegan así de golpe todos los mensajes, correos y demás. Entonces, créanme que estoy trabajando bien duro para poderme comprar otro celular y no depender de Santa Claus, pero, pues, vamos a ver qué rollo. Bien, entonces, este, sigamos adelante. Bien, la semana pasada, chicos, Otra cosa, antes de poder también comenzar la clase y va mucho enfocado a esto, por ahí una compañera de ustedes tuvo el acierto, ¿verdad?, de preguntarme por la bibliografía con la que estamos trabajando. Ya, de hecho, la bibliografía creo que también se las puse ahí, o si no, acuérdeme, por favor, mándenme un mensaje para poner la bibliografía base. Entonces, estamos trabajando con el texto de derecho tributario aduanero escrito por Jorge Whitker. Este es un jurista, un jurista chileno que llegó aquí a México y es autor de varios textos de derecho. Sí, aquí el detalle con este texto, chicos, a pesar de que es sumamente bueno este texto, la verdad es que para esta materia me he estado documentando mucho en él y créanme que es excelente el texto como base. Sin embargo, la última edición, creo que nada más llegó a la segunda edición, si mal no recuerdo. La primera creo que fue en el 95 y la segunda en el 99. Pues como ustedes sabrán, la verdad es que tiene 21 años de antigüedad, ¿no? O sea, 21 años desde la última edición de este libro. Por lo tanto, pues imagínense cuántas reformas, derogaciones y demás de artículos se han hecho, ¿no? No, demasiadas. Sin embargo, la esencia del libro se conserva de cierta manera intacta, pero hay ciertas cosas, sobre todo cuando hablamos o cuando el mismo texto los lleva a como base a algunos artículos de las leyes o de algún reglamento de más. Yo les sugiero que vayan directamente a las leyes o reglamentos actuales. Esas leyes o reglamentos ustedes los pueden encontrar tanto en la página, si no mal recuerdo, de la Cámara de Senadores o del Congreso, así como también en algunas páginas oficiales de la UNAM. Inclusive ese texto lo tenemos en Biblioteca Virtual para quien guste buscarlo. O si no, acuérdeme, por favor, y yo se les pongo con mucho gusto el link en la materia, ¿verdad? De este texto en particular, pero sí les pido que sean muy cautelosos a la hora, por ejemplo, de que les haga alguna referencia con respecto a algún artículo. Les sugiero que vayan y lo chequen con respecto a la ley o el reglamento actualizado. Por si no ha habido algún cambio o ya está derogado tal artículo o ya cambió el enfoque, etcétera, yo les invito a que hagan eso, por favor, ¿sale? Igual les invito a que chequen el texto que también les puse como literatura sugerida para el proyecto final. Es más, no es como ni literatura sugerida. O sea, yo ahí con lo que la intención de recomendarles ese texto es que ustedes puedan conocer más del sistema aduanero mexicano y saber hacia qué rumbo pueden ustedes dirigir su investigación, ¿eh? Porque el sistema es bastante complejo, es bastante, este, pues bastante buen, bonito, ¿verdad? Para nosotros que estamos estudiando, estamos con este perfil, ¿verdad?, de licenciados en comercio internacional y aduanas. Entonces, les va a enriquecer aún más su conocimiento y todo aquello que tienen a lo mejor uno mentalizado como lo que es el aduana. Entonces, yo les recomiendo, de favor, si tienen oportunidad de leerlo, háganlo. Está muy, muy, muy padre. Y ese sí está un poquito más actual. A diferencia de derecho tributario aduanero. Bueno, ahora sí. Y ahora sí, después de estos comerciales, voy a empezar la clase. La clase es bastante, bastante extensa. Yo les pido, de favor, que antes de iniciar con su examen, lean la información que viene en el PDF para que tengan ustedes más noción de esto. Yo, como siempre les voy a decir, voy a procurar darle la mejor información en el tiempo limitado que tenemos de la información tan extensa que tenemos el día de hoy. Bien, vamos a ver, ya vimos anteriormente, como les decía, la definición de lo que es la aduana. Vimos un poco de la definición de lo que es el derecho tributario aduanero, ¿verdad? Las categorías, las características y demás. Y sabemos que para que este derecho pueda, digamos, llevarse a cabo, necesita haber varias, una circunstancia, ¿verdad? Una circunstancia en específico para poder nosotros aplicar todas estas leyes, normas o toda esta doctrina que está alrededor del derecho tributario aduanero. Hablamos de los sujetos. En este caso, ¿quiénes son los sujetos del derecho tributario aduanero? Ya lo empezamos a ver la clase pasada. Lo vamos a ver ahorita de una manera más desmenuzadita. Pero estos sujetos se refieren a las personas que intervienen en este derecho tributario aduanero. ¿Verdad? Vimos que hay dos tipos de personas que intervienen. Ay, caray, ¿quién es? Cuidado, chicos, por favor, no me destapen los micros porque hasta yo me espanto. A ver, este... Bien, como les decía, hay dos tipos de sujetos para este derecho tributario y ahorita lo vamos a ver. ¿Verdad? En primer término, ¿verdad? Sabemos que, este... En este caso, nos dice aquí en el segundo párrafo, y me voy a permitir, a lo mejor no voy a solicitarles, como en otras ocasiones, participación. Me voy a ir un poquito más rápido para poder abarcar lo más posible toda la información. Pero nos dice que para el caso del derecho tributario aduanero, contamos con dos tipos de sujetos, los activos y los pasivos. En este caso, fíjense bien, para este tipo de derecho, el Estado es el único sujeto activo. ¿Verdad? Para los sujetos pasivos, tenemos como referencia el artículo número uno de la ley aduanera, ¿verdad? En el subpárrafo segundo, el cual se los puse de una manera, este, más... un extracto, ¿verdad? No les puse todo el artículo, como nada más les puse el párrafo segundo, ¿verdad? En donde están mencionados los sujetos pasivos. Ahora bien, si hablamos de sujetos activos y pasivos, ¿a qué se refieren? El sujeto activo, en el caso del derecho tributario aduanero, es aquel que tiene, o es aquel que funciona como acreedor. Acuérdense que estamos hablando que este derecho es el tipo de derecho que, este... que, como le diré, que abarcan todas aquellas doctrinas relacionadas a la aplicación o regulación, más bien, de los impuestos o aranceles que se hacen al comercio internacional. Si estamos hablando, ¿verdad?, de aranceles, entonces estamos hablando de impuestos, ¿verdad? Acuérdense que el arancel es un tipo de impuesto, este... dado a las operaciones de comercio internacional. Ahora bien, aquí el Estado, como les digo, como único sujeto activo, la función de ellos es cobrar y administrar todos estos aranceles. El Estado es el único que tiene esta facultad. De acuerdo al artículo 131 constitucional que vimos en la clase anterior, nos dimos cuenta de esto, que es facultad privativa del Estado, tal cual lo dice así la ley, que, de, este... en este caso, de ver todos aquellos aspectos en cuanto al derecho, este... perdón, en cuanto al comercio exterior se refiere con respecto a México, ¿verdad? Ya vimos, este... si ellos tienen, digamos, esa facultad de aumentar, disminuir o suprimir algún tipo de arancel o algún tipo también, hablábamos mucho, este... inclusive de... hablábamos de... en cuanto también al tránsito o a la importación, exportación de mercancías, hablábamos aquí dentro de este artículo que inclusive por cuestiones de seguridad, ¿verdad? decía ahí, entre otras, el Estado tenía esta facultad privativa. Al momento de que estamos hablando de algo privativo, quiere decir que solamente el Estado, ¿verdad? En este caso, ni el gobierno estatal ni los gobiernos municipales de donde se encuentren las aduanas tienen esa facultad de cobrar o de recibir este tipo de impuestos y mucho menos de administrarlos, ¿sale? Acuérdense que cuando hablamos nosotros de tributos al gobierno estamos hablando de pagos que se hacen, ¿verdad? por diversas situaciones que hacemos los ciudadanos para que funcione el órgano del Estado, es decir, para que puedan echar a andar las secretarías, para que puedan echar a andar los programas federales, para que puedan echar a andar lo que es el presupuesto fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Saber que solamente es el Estado el único que puede cobrar. Ahora, ¿quiénes son los sujetos activos? Perdón, pasivos. Si oímos que los activos son aquellos que se encargan de hacer el cobro y la administración, en este caso, de estos impuestos, de estos tributos, ¿verdad? Y que el único facultado es el Estado, pues los sujetos pasivos son aquellos que tienen la obligación de pagar este tributo o este arancel de acuerdo a lo que marca la ley. ¿Verdad? Entonces, nos dice en el párrafo segundo del artículo uno de la ley aduanera, como lo estamos indicando aquí, ¿verdad? Que están obligados al cumplimiento de las situadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales, o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo, y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. En el párrafo anterior, pues estamos hablando del párrafo primero del artículo uno de la ley aduanera. Entonces, para finas de contestar lo que estamos en este momento planteándonos, entonces tenemos que los sujetos, los sujetos pasivos para el derecho tributario aduaneros son propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, ay, perdón, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales y cualesquiera persona. Cualesquiera persona, obviamente, en este punto, la misma ley te marca que pueden ser terceros, ¿verdad? Y te da una serie también de características de estos terceros, que pueden ser empleados de la misma agencia aduanal, etcétera, o personas, digamos, que el mismo agente aduanal autorice, ¿verdad? Cuando él físicamente no pueda, digamos, hacerse cargo por alguna situación, hay personas que en su lugar pueden acudir, ¿verdad? Entonces, entre otras. Entonces, estos son los sujetos pasivos para el derecho tributario aduanero, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Como quiera, si tienen preguntas, nada más, por favor, les pido, levanten la manita y les doy la palabra. Sí, adelante, Carmen. No, maestra, disculpe, estaba nada más quitando el micrófono. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, vámonos ahorita al sujeto activo. Ya sabemos, ¿verdad?, que el sujeto activo es aquel que está facultado para recibir y administrar todos estos, todos estos tributos o todos estos aranceles, ¿verdad?, al comercio exterior y vamos a ver algunas funciones, más bien facultades que tiene el ejecutivo. Sabemos que por parte del Estado hay una secretaría y a su vez hay varios, digamos, departamentos, ¿verdad?, que se encargan definitivamente de esta situación. Vamos a ver cuáles son sus tareas específicas en este proceso, ¿verdad?, de lo que ya habíamos hablado y qué facultades tiene cada una, ¿verdad?, para, para en este caso, nos dice aquí el artículo 3 de la ley aduanera, dice que las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras, pero ¿quiénes son estas autoridades aduaneras? Vamos a ver ahorita rápidamente, fíjense bien, dice que en el artículo segundo, fracción segunda de la ley aduanera, reconoce las autoridades aduaneras como las entes que tienen competencia para ejercer las facultades que la propia ley aduanera establece y que además colaborarán con las autoridades extranjeras en los casos y términos que señalan las leyes y tratados internacionales. Bien, ¿quiénes son entonces aquellas instancias que hacen valer todo lo que contiene en este caso la ley aduanera? Bueno, específicamente nos marca que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es el servicio de administración tributaria y que es la administración general de aduanas que son las instancias directas. Digamos que desde si lo vemos como como una relación jerárquica entonces lo vemos desde lo más general hasta lo más específico. Sin embargo, también hay otras diferentes instituciones que también apoyan a que se todo este aparato de aduanero funcione y las vamos a ver y vamos a saber el porqué. Dentro de todo este aparato aduanero todo este SAM como se le llama también al sistema aduanero mexicano ¿verdad? Vemos que también el Ejecutivo tiene inferencia y vamos a ver en qué parte el Presidente de la República o el Poder Ejecutivo tiene aquí voz y voto y para qué cosas. Bueno, en este caso acuérdense que el Ejecutivo Federal para poder en este caso mandar solicitudes de digamos de alguna modificación con respecto a la ley aduanera o con algún tipo de arancel ¿verdad? Con aquellas cuyas facultades se hablaban en el artículo 131 constitucional acuérdense que tienen que estar respaldadas en este caso por el Congreso. El Ejecutivo Federal por sí solo no puede hacer estos cambios tienen que estar respaldadas por el Congreso o tener su visto bueno. Bien, ¿cuáles son aquellas facultades que en este caso el SAM le confiere por medio del artículo 143 al Ejecutivo Federal? Vamos a ver. Dice aparte de otras atribuciones que le confieren otras leyes el Poder Ejecutivo Federal en materia aduanero fíjense bien entre otras yo les puse las más importantes o las primeras está el establecer o suprimir aduanas fronterizas interiores y de tráfico aéreo y marítimo así como designar su ubicación y funciones fíjense esto es bien importante ¿verdad? ¿quién es entonces el encargado de decir dónde van a estar ubicadas en este caso las las aduanas? en este caso no dice que establecer aduanas o suprimir aduanas fronterizas interiores y de tráfico aéreo y marítimo así como designar su ubicación y funciones en este caso esa tarea es específicamente de acuerdo al 143 de la ley aduanera el artículo es facultad del ejecutivo federal respaldado por el senado fíjense bien dice suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue conveniente cuando así lo exija el interés de la nación perdón en este caso la fracción tercera se deroga fíjense bien en el 2013 y ¿por qué se deroga? pues a lo mejor porque ya era una fracción digamos obsoleta ¿verdad? o que iba en contra de algún tipo de estrategia ¿verdad? que en aquel entonces consideraron necesario eliminar y la fracción cuatro pues establece suprimas regiones fronterizas como en el caso que en este caso por ejemplo cuando vimos lo que fue lo de la homologación del del salario mínimo esa fue también una facultad la cual en ese entonces ¿verdad? hizo valer el ejecutivo federal ¿verdad? pero bueno entonces esto es más o menos para darnos una idea en cuanto a cuáles son los alcances del ejecutivo en materia aduanera ¿verdad? ahora bien el artículo cuatro fracciones de la de la dos a las seis de la ley de comercio exterior nos habla de otros tantas atribuciones también del ejecutivo ellos pues están regular restringir o prohibir la exportación importación circulación o tránsito de mercancías cuando lo estime urgente mediante decretos publicados en el DOC ¿verdad? que es el diario oficial de la federación recordemos que esto ya lo habíamos visto en artículo 131 constitucional ahora establecer medidas para regular o restringir la exportación importación establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito ¿verdad? conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la secretaría sin perjuicio sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias del ejecutivo federal ¿sí? y coordinar a través de la secretaría en este caso cuando habla de la secretaría estamos hablando de la secretaría de relaciones exteriores la participación la participación de las dependencias y actividades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados en las materias de promoción del comercio exterior ¿sí? entonces también el ejecutivo perdón es digamos que es el encargado de en este caso promocionar ¿verdad? en nuestro país y ya lo hemos visto a través de la secretaría en otras ferias internacionales en otros países etcétera etcétera bien ahora vamos a pasar también a otras instancias ¿verdad? ya vimos algunas de las atribuciones del ejecutivo federal vamos a ver en cuanto a las instancias vamos a ver como les digo de lo general a lo específico en este caso empezando por la secretaría de Hacienda y Crédito Público nos habla dentro del artículo 144 de la ley aduanera que tiene bastantes en este caso nos habla aquí de una nutrida cifra de facultades ¿verdad? 144 mientras que el ejecutivo como lo vimos anteriormente en el artículo 143 de la ley aduanera nos habla ¿verdad? que él es el único facultado en este caso para poder designar bueno viéndolo en un léxico más común quitar y oponer en este caso aduanas ¿verdad? inclusive también tiene la facultad de decidir en qué momento funcionan y en qué momento no probablemente a lo mejor por alguna situación de seguridad ¿verdad? viéndole de esta manera son facultades de en este caso del ejecutivo federal en este caso la secretaría de Hacienda nos dice que señala la circunscripción territorial de las aduanas de las secciones aduaneras una vez que el ejecutivo haya dicho bueno se va a colocar o se va a establecer una aduana este en el aeropuerto Francisco Javier Milna de Tampico Tamaulipas ¿verdad? por decirle algún ejemplo entonces en este caso viene la secretaría de Hacienda ¿verdad? y ellos ya una vez designado el lugar por parte del ejecutivo y aprobado en este caso por los senadores o por la en este caso por el Congreso o la Comisión Permanente viene entonces la secretaría de Hacienda y Crédito Público y señala la circunscripción acordémonos que el concepto de aduanas tal cual es la circunscripción territorial es decir el lugar físico donde se desarrollan todas estas actividades ¿verdad? ahora bien básicamente si nosotros leemos todas estas atribuciones o todas estas facultades contenidas en este artículo les vuelvo a repetir yo les puse solamente las 10 primeras que tienen muchas más ¿verdad? si ustedes quieren verlas todas completas en este artículo aquí está la 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 guía ¿verdad? o está la referencia para que ustedes lo puedan hacer así yo les puse solamente las 10 más importantes dentro de este dentro del material pero básicamente la función que hace la Secretaría de Hacienda es ser un vigilante ¿verdad? un vigilante de que todas aquellas disposiciones ¿verdad? con respecto al comercio exterior en México sean aplicadas ¿verdad? ¿por qué? porque nos dice que ellos comprobarán que la importación exportación de las mercancías la exactitud de datos y demás se realicen conforme a lo establecido en esta ley dice en este caso requiere de los contribuyentes responsables solidarios y terceros la información de la documentación relacionada recabar de los funcionarios públicos predatarios y autoridades los datos y documentos que posean como tipo de sus funciones cerciorarse que el despacho aduanero que en el espacio aduanero sean cumplidas los requisitos establecidos en la ley practicar el reconocimiento aduanero etcétera pero si se dan cuenta verificar fijar etcétera casi todas las acciones que nos hablan dentro de estas facultades van encaminadas a lo que es la inspección o la supervisión por decirlo de alguna manera ¿verdad? ahora bien si nos vamos bueno aquí todavía como les dije en el momento voy a tratar de abarcar todo el material yo se los dejo a ustedes saben después de la clase ustedes lo van a tener en pdf para que con mayor calma ustedes lo repasen paso a paso debido pues ustedes saben a la falta de tiempo no nos alcanzaría en la clase ¿verdad? y la formación es demasiado continuando con la siguiente instancia ¿verdad? después de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenemos el servicio de administración tributaria ¿verdad? para aquellos que tienen oportunidad de elaborar o de estar ya a lo mejor en alguna agencia aduanal o hacer prácticas en la aduana etcétera se harán cuenta ¿verdad? que continuamente vemos allá personal del SAT en estas instalaciones bueno ellos básicamente ¿cuáles son sus funciones? nos dice que el SAT ha sido el autor intelectual de la evolución del sistema aduanero mexicano ¿por qué? porque en este transcurso del pasar de los años este instrumentado nos dice proyectos por el mejoramiento de la infraestructura dice de acuerdo a esas facultades conferidas en el artículo 7 de la ley del SAT esto es a lo que las atribuciones que esta tiene ¿verdad? con respecto al SAT o al sistema aduanero mexicano en este caso el SAT se encarga de recaudar los impuestos contribuciones de mejoras derechos productos etcétera aprovechamientos federales y los accesorios de acuerdo a la legislación aplicable dirigir los servicios aduanales y de inspección representar el interés de la federación en controversias fiscales determinar liquidar y recaudar y recaudar las contribuciones aprovechamientos federales y sus accesorios ejercer aquellas que en materia de coordinación fiscal corresponde a la administración tributaria solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas nacionales y extranjeros el acceso a la información necesaria vamos a dejar hasta aquí la información y nos vemos en la siguiente sesión chicos por favor hagan lo posible por entrar a tiempo para que no perdamos datos de todo lo que vamos a ver a continuación gracias chicos y esperen la invitación para la siguiente sesión